Y yo le decía, Yodado, escúchame bien, fíjate, para que lo vayamos colocando en las orientaciones políticas, en los análisis, Venezuela está viviendo la primera guerra de dimensiones no convencionales que pretende imponerse a través de los servicios públicos para un cambio de régimen dirigido desde los Estados Unidos. Es la primera guerra de carácter eléctrico, cibernética, electromagnética y física para derrocar a un gobierno democrático y legítimo, hacer un cambio de régimen e imponer el caos y la dominación de un país estratégico con la mayor reserva petrolera del mundo como es Venezuela, quien en este momento preside la OPEP con un liderazgo firme en los países del tercer mundo. Venezuela, la Venezuela bolivariana. Es la primera guerra, Yodado, venía alertándose los expertos militares, yo he estado leyendo varios expertos que venían alertando de hace cuatro o cinco años del tipo de guerra cibernética, de cómo se podía atacar, inclusive, inclusive han llegado a decir en esos análisis de hace cuatro o cinco años que se podía atacar al sistema eléctrico de un país y dejarlo inhabilitado para debilitarlo dentro de la disputa mundial del poder. Se podía atacar centrales o cuestiones de armas nucleares, centrales de armas nucleares, inclusive. Venezuela, Yodado, está demostrando al mundo que es un campo de ensayo de nuevas armas de guerra cibernética, electromagnética y de una nueva estrategia de guerra, que no es la invasión directa o el bombardeo a través de misiles y de aviones, sino es el bombardeo y la destrucción del servicio público vital de la gente para que la gente entre en fases de caos, pueblo contra pueblo, guerra de perros, como llaman, y ellos entrar entonces a dominar al país. Y todo esto se está dando con la complicidad de la peor liderazgo, de la peor dirigencia de oposición que hayamos tenido en el país en 20 años de revolución, la peor, la más criminal, la más asesina, la más corrupta dirigencia de oposición que jamás hubo, Yodado, jamás hubo nada. Yo sé lo que te estoy diciendo. Hay cosas que no puedo decir. Hay cosas que no puedo decir. Algún día las diré. Algún día las diré. Que sé de los planes criminales de ellos, de ellos, de quienes dirigen la oposición, de los planes para matarme, para matarte, para matar mucha gente, de la contratación XXXX, de los planes para atacar unidades militares. He puesto en situación de alerta a las unidades militares del país. Máxima inteligencia y contrainteligencia. Y se lo digo al pueblo. De los planes criminales, nunca antes, en 20 años de revolución, tuvimos un núcleo dominante, un núcleo dirigente de la oposición, con un sentimiento, con una visión tan criminal, tan asesina, tan falta de ética. Esa es la verdad, Yodado. Y ellos son los principales cómplices de esta modalidad de guerra. Por eso yo puse a la Fuerza Armada, bueno, y a todo el gobierno, y le digo al pueblo que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. La unión cívico-militar, la actualización de los planes, y nosotros avanzar en la recuperación completa de la capacidad de generación. Por eso activé este plan de 30 días. Y vamos avanzando paso a paso. No voy a engañar a nadie. La situación es grave, pero vamos avanzando paso a paso garantizando lo fundamental para proteger al pueblo. Y personalmente estoy al frente de esta batalla, para proteger al pueblo, para proteger no solo el servicio eléctrico, sino el servicio de agua, para proteger todo, la alimentación, el transporte, y bueno, para proteger a nuestros muchachos, digamos, que puedan ir a las clases, ¿vale? Para proteger a los trabajadores que salgan a producir, y para que el país vaya recuperando, y vaya ganando esta batalla de esta guerra eléctrica única en la historia de Venezuela, y es la primera guerra de estas características en la nueva historia de los conflictos mundiales de aquí en adelante. Bueno, es un comentario que quería hacerte, ¿qué te parece? No, presidente, mire, una de las cosas que yo estoy seguro que nuestro pueblo aprecia cada vez que usted sale a hablar con el pueblo, primero que saben que le está hablando un hombre como es el pueblo, un hombre del pueblo, sin caerles a mentiras, sin caerles a coba, diciéndole la verdad, usted nos ha dicho a todos, que nos preparemos. Un día, inclusive, yo hice la infidencia, estábamos en una reunión, y usted dijo, no hallo cómo decir, pero hay que decirlo, el tema aquel de que la gente debe estar preparada, tener un radio, tener pilas, tener velas en la casa, tener un montón de agua. Y eso lo agradece el pueblo, presidente, porque aquí no se le ha dicho que superamos el problema, a nadie se le ha dicho. Correcto. Y eso nos da argumentos a nosotros, para ir a convencer en la calle a aquellos que de alguna manera puedan tener dudas, porque la campaña de ellos no solo es cortar la luz y los servicios, es también la campaña mediática para echarle la culpa al gobierno. Correcto. Y nosotros tenemos que salir a contrarrestar eso. Y además llevar al pueblo, como han intentado, a un nivel de desesperación, de rabia, no cualquiera, ¿vale? Tú sabes que uno actuando a un nivel de rabia, tú agarras una rabieta con alguien, y no es lo mismo, una rola de rabieta que agarre, tú agarras una rabieta con algo, con alguien, no es lo mismo las cosas que le dices cuando estás sereno, cuando estás tranquilo. Claro, así es, así es. Tú puedes decirle, vete pa'l, etcétera, etcétera. Y puedes decirle mil cosas. A veces la gente inclusive tiende a ofenderse. Y se piden, perdón, perdón de lo que te dije, porque tenía mucha rabia. Han tratado de llevar una rabia colectiva a una desesperación, a una situación del pueblo ciego, ciego, de rabia, para que haya un enfrentamiento entre venezolanos, haya violencia. Y el pueblo ha tenido la conciencia que ha sabido manejar su rabia, ha sabido manejar su impotencia, ha sabido manejar su necesidad. Y yo le digo al pueblo, sigamos, eso es lo que se llama la resistencia, sigamos en resistencia espiritual, con Cristo nuestro Señor, en solidaridad, sigamos en resistencia moral, ¿no? Con una pequeña victoria hoy, con otra pequeña victoria mañana, avanzando, avanzando, una pequeña victoria. Y yo le digo al pueblo, muy bueno lo que tú recordaste. Claro que hay que tener su rabia y su pila, claro que sí. Hay que tener su pipote de agua, claro que sí, te lo digo. Ahí estamos, vamos a tener otro buen pipote de agua para ahorrar, acumular, ¿no? Y cuando viene un momento difícil, uno tiene una reserva ahí, y ayuda al vecino, ayuda al familiar, claro que sí, porque nosotros tenemos que estar preparados, preparados porque esta gente decidió hacer una guerra. Esta guerra la decidió hacer Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta guerra la decidió él contra el pueblo, cuando él dice todos los días que tiene sobre la mesa de su despacho, todas las opciones, esa era la opción principal de ataque que tenían, ¿ves? Bandidos, inmorales, y le han hecho daño al pueblo, claro que sí son unos bandidos inmorales, le han hecho daño al pueblo, pero aquí hay gobierno revolucionario para rato, para proteger a nuestro pueblo, para encaminar esta situación, para recuperarnos y avanzar.